Buenas noches, buenas noches, mujeres, por esta noche, van y vamos a dar un chance, salve, señores, vamos a hablar, vamos a pasar las dos noches de noche, noche de fiesta, festejando a San Pedro de Agosto, señores, vamos a hablar de sabor a la gaita, y así se anda la gaita, la número uno, a la gaita, me quitaré. Bailamos, agarrándonos en la gaita, fuerte, vamos, si tienes miedo, bailando a San Pedro, baila como quieras. Bailamos, agarrándonos en la gaita, vamos a hablar, 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 vamos a hablar. Bailamos, agarrándonos en la gaita, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Bailamos, agarrándonos en la gaita, vamos a hablar, vamos a hablar, bueno, agarrándonos en la gaita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!